Bueno, dupla en tándem, se vienen moviendo desde hace tiempo Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Puntualmente en lo que están armando tiene que ver con un prepararse para gobernar. Es un espacio que están armando de cara a 2023, obviamente, dentro de Juntos por el Cambio. Estuvieron también en 3 de febrero el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, que es alguien muy cercano a Rodríguez Larreta. Y la verdad que están lanzados, claramente, de cara a lo que viene. Y en ese contexto fueron muy duros con Axel Kicillof. Dijeron que está llevando a la provincia de Buenos Aires en una situación de atraso, de frustración y de pobreza. Santilli candidato a gobernador de la provincia por el lado de Larreta, porque después ayer Bullrich presentó su propio candidato. Exactamente. Y después está Ritondo también. El candidato de Bullrich, Javier Iguazel, ex titular de Vialidad. Ritondo jugando fuerte también como candidato, te diría, más cercano a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri y con el apoyo ayer de Néstor Brindetti también. Así que hay varios jugadores diferentes dentro del pro. ¿Cómo mide Kicillof? Yo creo que mide bien Kicillof. Bueno, porque este es el gran... Yo creo que mide bien Kicillof. Es una cosa ahí. Y ellos también lo saben eso, ¿eh? Ellos también lo saben. La provincia claramente no está bien. No está bien hace décadas, ¿no? Y cada vez está un poquito peor. ¿Kicillof mide bien, no mide mal? Sí, porque las balas que le caen a Alberto, o que le llegan a Alberto en materia de gestión en sí, por ahora no rozan a Kicillof. Kicillof en ese sentido viene conservando un buen nivel de imagen positiva en cuanto a gestión. Y yo creo que igual es muy relativo eso, ¿no? Porque también un año antes de la elección de 2019, María Eugenia Vidal tenía muy buenas perspectivas y tal vez no estaba tan atada a lo que ya era el declive de la gestión Macri. No, no, pero aparte después te arrastra la presidencial. Claro, por eso. Salvo que vos dividas. ¿Se acuerdan que María Eugenia Vidal quiso dividir la elección? No le dejaron. Yo creo que no le alcanzaba igual, ¿eh? No importa. Pero tal vez no perdías por 20 puntos. Exacto. Y no lo dejaron y te termina arrastrando en la provincia de Buenos Aires, y te termina arrastrando la presidencial. Exacto. ¿Y sabés qué tiene Kicillof a favor? Que vos con un voto más ganás la elección. Claro. La prensa de Buenos Aires, digo cualquiera, digo Santilli también o el que vaya a ser candidato. Con un voto más que el otro ganás la elección. Obviamente Santilli hoy se perfila sin lugar a dudas como el principal referente de la oposición de Juntos por el Cambio para ser candidato, con estos nombres que vos mencionabas, con Ritondo, con Iguacel, en lo que puede ser un apaso con tetás recorriendo la provincia por el radicalismo, por ejemplo. Pero la verdad que es complicado ganar la Kicillof en ese sentido, porque tiene una base importante. Para cerrar, pero ya que lo nombraste a tetás, yo ayer cometí un error sobre Florencia Saint-Tout que la nombré como decana, ya dejó de ser decana, más allá de quien esté hoy como decana puede tener la misma línea política, Saint-Tout ya no es más decana de la Facultad de Ciencias o de Periodismo de la Ciudad de La Plata. Sí, yo también pensaba que seguía haciendo, sinceramente. Así que, hecha la aclaración, me contactaron ayer, así que hecha la aclaración como corresponde. Así que, bueno, esto.